Hola a todos, bienvenidos a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son obre, Bariciculum. Solo quiero decir que si te gusta mi video, y de eso un comentario a continuación, me haré muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comenzamos el video. Ya en My Eyes, una de las series de televisión más populares de Turcúa, sigue impresionando al público no solo por su apasionante escenario, sino también por las relaciones emocionales entre los personajes. La actriz que interpreta al personaje de Columbactes, declaro que es el enomar de Barisbactes, inspirada por su apariencia. Y admiro que este sentimiento romántico influya en su decisión de casarse la serie de televisión Behind My Eyes. Compartió sinceramente sus sentimientos sobre la impresionante apariencia del personaje de Barisbactes. Y le declaro que describió los sentimientos de Baris por ella a través de las expresiones de amor que encontró en su hoyos. Las románticas confesiones de Columbactes dieron al público una motiva sobre ella. Cullum, influenciada por la apariencia de Baris, tomó una decisión romántica y decidió casarse con Barisbactes. Esta decisión ofrece una atmósfera romántica a lo edense ya que el amor entre las personas se corona con el matrimonio. La serie Behind My Eyes llama la atención por lo fuerte kamika y el vunstul emocional entre los personajes Gullum y Baris. El amor que Gullum comprende a través de la mirada de Baris muestra al público cuán impresionante es el romance entre los personajes. Este es el final de las noticias que reúne para ti. Espero que los haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!